So, diputado presidente, compañeras diputadas, diputados, medios de comunicación y público que nos acompaña. México, siglo XIX. La patria se debate en la búsqueda de un destino mejor. Se tiene claro qué no se quiere, qué no se debe seguir tolerando. El sacudirse el yugo español, terminar con 300 años de dominio colonial, dejar de ser siervos para pasar a ser ciudadanos. El liberalismo fue la corriente filosófica y política que permeó entre los intelectuales y políticos mexicanos del siglo XIX. Ante un país en el que las desigualdades económicas y sociales fueron la norma, los privilegios de unos cuantos, la causa de los sufrimientos de los más, se hacía necesaria la participación de sus hijos para asistir al necesario cambio que la dura realidad exigía. Así, un grupo de destacados mexicanos, preclaros hijos de este suelo, que a la fecha son ejemplo de patriotismo, congruencia y lucha, se dieron a la tarea de contribuir con sus mejores esfuerzos a la búsqueda de ese camino que llevara a mejores destinos a un país que había gritado, ¡basta! Fueron los liberales mexicanos quienes, desde las trincheras del periodismo, la cátedra, la tribuna legislativa, el cargo público y cualquier actividad pública que realizaran, daban la lección y la lucha por la construcción de una patria para todos. Los hijos del Estado de México contribuyeron decididamente con destacados aportes en la búsqueda de ese camino. De entre aquellos ilustres mexiquenses, hoy conmemoramos el natalicio de Leonardo Francisco Guzmán Montes de Oca, mejor conocido como León Guzmán, oriundo de Tenango del Valle, abogado de profesión, fue un importante personaje que participó en la construcción del México republicano, ocupando diversos cargos que le fueron conferidos en virtud de sus bien conocidos méritos personales. Una estampa de su personalidad la regala su contemporáneo y compañero de lucha, Guillermo Prieto, quien nos refiere a propósito de una agitada sesión que se celebra en la Cámara de Diputados en el año de 1842. Don León Guzmán, que antes había sido presidente, con una interesa extraordinaria, con un valor realmente admirable, trató de restablecer el orden, desafiando él, frente a frente, el peligro. Es León Guzmán, delgado como un cerillo, modesto y de una voz suave con que alinea los discursos más sentidos y lógicos que se pueden escuchar. Excesivamente vilioso y exaltado, resuelto en los peligros hasta la temeridad, con bien merecida reputación de honrado y consecuente. León Guzmán era muy digno caudillo en aquella crisis desesperada. Esas cualidades que de nuestro personaje nos muestra Prieto, fueron sin duda virtudes puestas al servicio de la patria. Con esos méritos, y por ellos mismos, es llamado al servicio público. Fue nombrado ministro de Fomento por Ignacio Comónfort, presidente del Tribunal de Justicia de Puebla, y posteriormente procurador general de la Nación. Por su destacado papel durante la intervención francesa, el presidente Benito Juárez lo nombró ministro de Relaciones Exteriores, cargo desde el que se preocupó por restablecer las delicadas relaciones diplomáticas con Europa, en particular con aquellos países con los que se tenía una deuda económica. Simultáneamente, ejerce el Ministerio de Gobernación. Mexiquense, experto en el lenguaje y redacción jurídica, participó activamente como miembro de la Comisión Redactora de la Constitución de 1857. Muy destacable su papel al expedir la Ley de Administración de Justicia, ya que organiza los tribunales y juzgados del Fuero Común, institucionalizando así en la República el Ministerio Público. Es precisamente este aporte uno de los más significativos en el actuar de este ilustre mexiquense. Honrado y consecuente, dice de él Guillermo Prieto, hombres de esta estatura moral son los que marcan la pauta en las grandes líderes de la patria. Por ello, en nuestro Estado de México, ante la sentida demanda de la ciudadanía de mejorar las condiciones de seguridad y establecer una profesionalización del personal dedicado a las actividades afines a la impartición de justicia, es obligado tener en cuenta el ejemplo de León Guzmán. León Guzmán el legislador, León Guzmán el jurista, León Guzmán el patriota. Para los integrantes de esta soberanía, su ejemplo es obligado. Nuestra responsabilidad absoluta. Como legisladores somos corresponsables en la tarea de construir mejores instancias de justicia. Cierto es, nuestro compromiso es por partida doble. Como representantes y portavoces de una ciudadanía que exige y merece justicia. Y como integrantes del cuerpo facultado para la deliberación y elaboración de leyes, que formalicen el cuerpo jurídico, que permita una procuración de la justicia pertinente a las exigencias actuales. Compañeras diputadas y diputados, en este día recordamos el nacimiento de un mexiquense ejemplar, del liberal patriota, del legislador congruente, del mexicano probo, honor y gloria a León Guzmán. Muchas gracias.